Buenos días a todos, hoy tenemos otra vez tertulia, esta tertulia va a ser sobre fotografía e internet. Cuando hablamos de fotografía y hacemos una retrospectiva de la misma, en el tiempo o en la historia personal de cada uno de nosotros siempre reservamos un gran espacio al cambio que sufrió la fotografía con la llegada de las cámaras digitales. Sin embargo, hay otra parte de la que hablamos normalmente menos y es internet, internet también supuso un gran cambio en la fotografía. La fotografía e internet se han convertido en dos compañeros de viaje inseparables y pocas veces nos hemos parado a preguntarnos de la conveniencia o el precio a pagar por este binomio. La red ha destacado como un elemento muy útil a quien desea aprender sobre algo, puede buscar artículos especializados, puede preguntar en foros, adquirir cultura visual en galerías, mostrar sus trabajos a la comunidad y ser valorado por los demás. Ha supuesto la democratización de la información, pero también de la ignorancia. Es decir, cualquiera puede escribir en internet, puede escribir lo que uno quiere y hay que saber distinguir toda esa información, cuál es válida y cuál no es tan válida. Aparte están las redes sociales, como Flickr, que se ha convertido en el porfolio casi obligado de los fotógrafos y datos que me ha facilitado el IAS. El portal fue creado en 2004 por Ludicorp y en 2005 lo vendió a Yahoo por 35 millones de dólares. En 2010 había más de 5.000 millones de fotos. Me han contado que todas buenas no eran, pero 5.000 millones de fotos. Por tanto, es una herramienta donde se pueden ver fotos, donde se pueden exponer los trabajos y puedes ponerlas para que la gente te comenten, ver lo que opina la gente de tus imágenes, pero cuál es la validez también de esos comentarios que te ponen. Y por otra parte, colgar fotos en internet puede suponer una venta potencial de las mismas por todo el mundo, pero también hay una segunda opción que es mucho más barata y es que te la roben. Y quería proyectar un par de ejemplos. Uno de ellos me lo ha dado a conocer José María Tortosa y es este cartel que vemos a la izquierda, a la derecha de la pantalla. Es un cartel de exhibición de enganches y parece ser que el autor ha cogido un par de fotos de Flickr, que son las dos que hay a la izquierda, y entre las dos ha montado el cartel, por supuesto. Creo que hay una denuncia por medio. Y luego no solo en la fotografía, sino también en temas de diseño. Bueno, este me lo ha dado a conocer Xavi Calvo. Anda, no está. Bueno, este es un cartel en el que sale una imagen completamente copiada. Han utilizado parte de una imagen y con esa imagen han construido otra y, bueno, se ve claramente. Luego, si tenemos tiempo, lo proyectaremos. Y nada, vamos a presentar a los tertulianos. Quería agradecerles porque la verdad es que no se les ha avisado con mucho tiempo y los tres han acudido rápidamente. Así que nada, agradecérselo. Bueno, por una parte está Mark Kennedy. Mark Kennedy reside en España desde el 92, año en el cual dejó su Escocia natal con 22 años para incorporarse al Comité Olímpico de Barcelona como traductor. Tras un breve periodo como docente, entre el 93 y el 97, se incorporó a la Oficina de Amortización del Mercado Interior, la OAMI, donde actualmente ejerce de examinador de marcas. En este mismo organismo, Mark estuvo en el Departamento de Relaciones Exteriores durante cinco años dando conferencias sobre la propiedad intelectual de Asia, América y Europa. Su interés por la fotografía viene desde niño y confiesa echar mucho de menos los viejos carretes 110 y 126 y los flashes Magiku. En la actualidad, Mark es el delegado de prensa de Afali, Lucentum y presidente de la asociación fotográfica Lightbox de la OAMI. Tiene 41 años, está casado y tiene dos hijas pequeñas. Luego está Pepe Mengual, que ya lo conocéis porque estuvo en la primera tertulia. Es el presidente del Fotoclub Forat de Gata de Gorgos. Desde su colectivo organizan cada año el Rally Fotográfico de Naturaleza, que apuesta por el purismo, ya que se entregan las tarjetas de memoria al acabar el mismo. También imparte a nivel local algunos cursos de iniciación a la fotografía, con el fin de poner a esta afición al alcance de cualquiera. El Rally se entregan esta tarde los premios, ¿verdad? Sí, al de Calpe. Al de Calpe, perdón. Y luego está Elías Gómez, es naturalista especial en ornitología y divulgación, practica la fotografía de naturaleza y colabora en censos y anillamientos de aves silvestres. Es fundador y coordinador de la web naturalicante.com desde 2001. Ha participado en diversas actividades de iniciación a la ornitología y a la fotografía de naturaleza, así como campañas de educación ambiental. Además, es coautor de varios libros relacionados con las aves y frecuente colaborador en programas de radio y revistas. Bueno, y empezamos con la tertulia. Una primera pregunta para empezar, porque antes de empezar con los robos de imágenes, que seguramente será lo que más preocupa a todo el mundo, también vamos a hablar de la parte positiva de Internet, que es para qué lo soleis utilizar vosotros y dónde veis que está su mayor potencial. Marc. Empiezo. La verdad es que lo utilizo lo menos posible. Cuanto más lo veo, menos lo uso. Me imagino que yo soy aquí el bicho raro. No tengo Facebook. No lo uso. Y subir las fotos empecé en el año 2005, con el milagro que era Flickr, y parecía que se abría un mundo. Y ya estoy bastante desencantado y desilusionado con ese mundo, porque cuelgas fotos buscando una crítica positiva, y es fotaca, fotón, muy bien los colores, Marc. Genial. Y no hay una crítica muy positiva, y no hay una crítica de gente que tenga una base en la fotografía. Entonces, mis últimas publicaciones en Flickr suelen ser porque alguien quiere bajar las fotos y las he subido, pero con muy poco interés. Y para el correo electrónico o el Internet, quizás el problema es que hay demasiada información y no hemos aprendido a gestionar esa información. Así que lo utilizo bastante poco. Gracias, Beto. Bueno, yo creo que Rubén ha hecho una introducción muy buena de lo que es por hoy Internet y el binomio con la fotografía. Yo sí uso Internet, y uso sobre todo Flickr, sobre todo porque me permite mantener el contacto con la gente que acude a los cursos, y que después desde su casa te permiten ese flujo de información, el poder seguir generando ese apoyo. Y creo que como herramienta es una buena herramienta, que como todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y es el problema de cada uno de que lo sepamos utilizar simplemente. Bueno, pues yo como bien ha dicho Rubén, pues en 2001 creamos una web que se llama Naturalicante, es una web que recoge información sobre la naturaleza y aves, de Alicante principalmente, y nosotros sí que hemos visto ese proceso de Internet y las fotografías. En 2001 apenas había cámaras digitales, básicamente lo que podíamos poner en imágenes escaneadas, o partíamos de diapositiva, o partíamos de negativo. Después empezaron a llegar las primeras fotos con la Sony Mavica, aquí hay que trabajar con un disquet, luego empezaron a llegar las primeras cámaras compactas digitales, y actualmente estamos trabajando ya con las fotos que todos conocemos, ya fotos con 15, 18, 20 megapíxeles, trabajando con vídeos HD, en fin, y es una parte muy importante de la parte gráfica por la que contamos en la página. O sea, nosotros hemos vivido esa evolución, ¿no? La primera noticia es que te llegaba a lo mejor solo con una foto o con dos, y últimamente las noticias nos llegan con tantas fotos que muchas veces es que mete la tijera, porque te piden tres líneas de texto y te vienen a lo mejor 20 fotos, entonces la noticia nos te queda compensada. Entonces sí que hemos vivido un poco ese mundo, y sí que desde luego ha sido muy, muy importante el cambio que ha habido en estos diez años. Y me dirijo a Mar, que dice que no utiliza internet tanto como los demás, ¿no utilizas internet para localizar o para adquirir una cultura visual? ¿La ventaja que te da la red para ver muchas fotos en poco tiempo? Cuando digo no lo utilizo, hablo más en el contexto de la fotografía, es decir, como herramienta. Mis dos compañeros evidentemente trabajan mucho más en ese mundo y lo usan. Sí para encontrar, sí, pero como no trabajo directamente con la fotografía, donde yo uso el internet es mucho más al margen de la fotografía, porque lo que he encontrado yo es que en mi pequeño mundo de fotografía no es una gran herramienta. Por ejemplo, veo saturación de fotografía y me cuesta mucho filtrar las imágenes que me gustan. Es decir, una búsqueda en internet de fotografía es un trabajo, es decir, es un trabajazo encontrar las imágenes que quieras por cantidad más que otra cosa. No lo encuentro en negativo, sino que mucha confusión. Yo creo que Elías seguramente podrá hablar también porque está en el Paisajes de Mar. En el tema del proyecto Paisajes de Mar se utilizó mucho internet o se utiliza mucho internet para localizar. También te ayuda mucho herramientas como Google Earth. Está claro que tiene cosas negativas, pero tiene también muchas positivas. Pero desde luego todo positivo no es. Y también quería preguntaros, internet, una fuente inagotable de información, pero hay que distinguir esa información. ¿Cómo hacéis para saber si una fuente es fiable o no es fiable? Porque se puede perder mucho tiempo cuando das con una pista que al final resulta que no es nada. O una foto mal etiquetada. En ese sitio hay una foto que tengo que ir a hacer y luego estaba mal etiquetada queriendo sin querer. O directamente está alterada con Photoshop. O sea, te la suben, te cuentan una historia que no es y tú vas engañado. Pero yo creo que es el problema general que hay en internet. O sea, todo el mundo puede acceder. No sé, pongo un ejemplo, la Wikipedia. Todo el mundo puede subir, puede cambiar un comentario, puede cambiar un texto. Entonces, hay que ser un poco crítico. Antes teníamos quizá en menor cantidad este problema, porque tenemos que recurrir siempre a la geográfica, a los libros y a las revistas. Entonces, será más fácil encontrar una información fiable. No siempre es así. Pero en internet, pues todo el mundo puede subir su foto y puede decirte lo que decía antes José Benito, ¿no? Voy a poner tres ñus más en las fotos porque me queda bien. Voy a poner aquí lo que decía, ¿no? El ñu con la cola, haciendo, ahorcando a un león y estas historias, ¿no? Entonces, un poco, hay que andar con precaución. Y luego también la información que se pueda dar, que no sea correcta, aunque sea bien intencionada. Un consejo de fotografía o de localización de espacios, ¿no? Por eso hay que llevar, por cierto criterio, una cierta discriminación con estas cosas. Sí, yo creo que hay que ser muy selectivo con la información que obtenemos de internet. Y no cualquier portal te puede servir, ¿no? Hay mucha información que se desvirtúa. Y al final lo que tienes que hacer es un poquito selectivo con los flujos de información que te sirven. Pero una vez que encuentras unos flujos de información, pues realmente creo que es una gran herramienta de trabajo. Sí, sí, está claro. También lo de que a veces no es una fuente fiable, yo creo que le ha dado un valor añadido a los libros. A lo mejor aparecen menos libros, pero cuando aparece uno, realmente muchas veces es un libro que vale la pena y que lo compras. Porque también yo creo que la gente echa en falta tener una fuente de la que no tengas muchas veces que preguntarte si es... haya sufrido una revisión y vea si va a ser útil o no va a ser útil. Y también para el tema de los robos de las fotografías en internet, que aquí creo que Marc, que está metido en temas de protección de marcas, tendrá una visión muy interesante de cómo protegéis vuestras fotos y cómo, si las protegéis o si os preocupa que os las roben. Porque cualquier foto que está en internet puede ser robada de una manera u otra. Bueno, yo principalmente las fotos que subo a internet tampoco nos preocupante, son fotos directamente para compartir, pero así todo, pues también te sabe mal que te roben. prefieres que te pidan permiso, que las puedan utilizar tranquilamente, se suben fotos de tamaños muy reducidos, tamaños simplemente para visualizar, se suben con marcas de agua y no hay más problemas. De todas maneras, yo creo que la gente que sube sabe que es un material para compartir, el material que no quieres compartir directamente es para los amigos y no es para internet. Está bastante entendido que te la van a robar. Sí, porque de una forma u otra, aunque tú lo avises y digas que tú tienes los derechos de robar esa imagen, siempre hay una manera de cogerla. La manera de precaución es lo que dice Pepe, pues bueno, no subirla a mucha resolución, que pese 200 o 300Ks que se ve perfectamente en la pantalla y ya está. Y avisar, oye, si te entres a esta foto, pues por favor, ponte contacto conmigo. Lo que pasa es que una foto que se ve perfectamente en tu pantalla también se ve perfectamente en la web de una persona que tenga una empresa de rutas turísticas. No va a poder hacer una revista, pero te va a poder coger una imagen tuya y a lo mejor para un fin diferente. Estás haciendo una foto conservacionista y te están vendiendo el otro desde una web, un tour que va a acabar con todo eso que tú vas a fotografiar. Incluso sabes con que pongas un sistema que no te permita guardar imagen como, da igual, vas a impresión de pantalla, metes un pantallazo y te la llevas. Y bueno, si te da una marca de agua, pues con un poquito de paciencia de la herramienta clonar lo solucionas. También creo que es muy importante saber cuando subimos la foto a internet lo que estamos haciendo. Es decir, dónde lo estamos metiendo. Es parte de nuestra intimidad que en la realidad la hemos perdido. Es decir, no hay fórmula de proteger estas imágenes. Existen varias opciones. Yo, por ejemplo, tengo una licencia Creative Commons en todas las fotos que subo, donde permito la difusión, hasta la venta de las fotografías siempre que se cite el autor y no se cambie la imagen. Es decir, pero decido yo. La cuestión es, si tú pones una foto y pones la C de copyright, todos los derechos reservados es una contradicción absoluta. Es decir, todos los derechos reservados, pero aquí en internet te lo estoy regalando y puedes cogerlo como quieras. Y el recurso posterior, porque claro, si alguien nos roba algo, el recurso es judicial. Es decir, la única forma de recuperar los derechos o resetear, establecer, es que tenemos que recurrir la vía judicial. ¿Quién puede defender el robo de una foto ante los tribunales aquí en esta sala? ¿Quién está dispuesto a gastar dinero? Bueno, quizás Benito, porque claro, depende mucho de la foto, pero realmente es muy difícil. Y en España, por desgracia, tenemos una legislación que es bastante ambigua, porque defiende la fotografía en dos facetas, en lo que es la mera fotografía y en lo que es la obra fotográfica. Algún genio de juez decidió, algún legislador, que él es capaz de ver en una foto si es una mera fotografía, porque son dos viejos paseando por la calle, pero una de Benito es una gran obra fotográfica. Cuando perfectamente una foto en una escena urbana puede tener la misma creatividad que una obra artística, como es en un paisaje. ¿Problema? Goza de casi cero protección la mera fotografía. Entonces, mucho de lo que subimos ante un juez, el juez de Benito dice, ¿esta foto qué es? Es una tontería, estos son dos viejos en un banco. Da igual que la hayan robado. E incluso las grandes obras, ¿qué juez va a valorar si es o no protegible? Y realmente también ha pasado en el tiempo, los catálogos ya están expedidos, la agencia de viajes ya ha vendido sus viajes con tu foto, así que yo siempre es precaución. A la hora de subir la foto, la has perdido, porque la realidad de Internet es que ya está en el mundo y no podéis hacer nada. Llorar sí, pero la recuperación de los derechos o la compensación, para mí, en mi experiencia y trabajo en la proveedad intelectual, es casi imposible. En muy pocos casos los jueces conceden daños atrasados a personas porque hayan robado una fotillo de su página. ¿Pero está definido que es mera fotografía y que hay una definición clara? No, es la interpretación de cada caso, caso por caso, el juez decide si lo que tiene adelante es una mera fotografía o si es una obra fotográfica. Está contemplado en la legislación que son dos cosas distintas. Entonces, es caso por caso. O sea, no hay parámetros que dicen lo que es una mera fotografía y lo que es una obra fotográfica, sino que caso por caso el juez decide. Como sabemos que los jueces saben mucho de fotografía, pues casi tanto como los legisladores. Es muy complicado, muy complicado. Luego, yo quería plantearos que todo esto del robo de fotografías también tiene una segunda lectura. Quiero decir, todos estamos en Internet y en Internet es la cultura del todo, todo es gratis. Entonces, ¿cómo se puede reclamar no me robéis fotos si muchas veces cualquier usuario de Internet está robando programas informáticos o está bajándose películas? Quiero decir, como usuarios, nosotros como particulares, pensamos que de Internet se puede descargar todo y todo gratis, pero si nos quitan una fotografía salen en los periódicos, la gente lo pone en todos sitios y realmente no estamos siendo honestos, o pienso yo que no estamos siendo honestos. Que comenten antes que arranque yo otra vez. Antes de que se encarnice más. Sí, exactamente. Yo pienso que tocas muy bien la realidad. Internet está ahí, pensamos que todo lo que está ahí es nuestro, pero lo nuestro sigue siendo nuestro, ¿no? Y yo creo que hay que ser conscientes de que cuando subes un material a Internet ya está, ya está expuesto, ya es para todo. Pero yo creo que no me centraría en la palabra robo. Yo creo que enfocar todo el gran potencial que tiene Internet solamente condicionándolo a la parte negativa, pues me parece que es perder una gran herramienta. Yo creo que hoy estamos aquí, y esto es un buen ejemplo del potencial de Internet, me da la sensación de que perder esa gran herramienta solamente por el sacrificio me parece que es mucho mejor saber el riesgo que corres y ser consciente de ello. Creo que esto es una gran herramienta que hay que explotar. Sobre todo porque Internet, lo que estábamos contando, o sea, te abre todo el mundo. O sea, cualquier persona está a un alcance y clic de tu trabajo, y a la inversa. Entonces, bueno, pues un poco también, no sé, encogernos como el caracol dentro de la concha, pues querríamos sin ver el mundo exterior. Corres riesgos de que te roben la foto. Pero lo que tú dices, seguramente a lo mejor el Photoshop que tú tienes no es legal, no has ido al Corte Inglés a comprarlo. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que acostumbrarse a vivir, digamos, en ese equilibrio. Bueno, voy a poner la foto, me la podrán quitar, aparecerá un día en un folleto de no sé dónde, no aparecerá, pero bueno. A lo mejor protección es hacer fotos malas, de todas maneras. Es una buena solución. Yo creo que va mucho más allá porque en el fondo la fotografía es una actividad creativa. O sea, todo lo que nace de nosotros es una creatividad que tiene cada uno. La única forma de que la creatividad avance y las personas sigamos siendo creativos es porque de alguna forma esa creatividad sea recompensada. No tiene por qué ser económicamente. Hay gente que con una palmadita en la espalda, pues genial. Y otras personas deciden que su recompensa es económica. Si empezamos robando las creaciones de estas personas y entonces privándoles de esa recompensa, el resultado es que la gente deja de crear. O sea, hemos visto en España, por ejemplo, la industria de la música, cuando la fórmula eran los triunfitos, hasta eso ya no funciona. Y la calidad de la música que está saliendo en España es casi nula a nivel comercial ahora en España. ¿Por qué? Porque nadie va a comprar tu canción. Es decir, nadie está creando. No hay grupos saliendo como los años 80, los años quizás 90, porque esa creatividad no se está recompensando. Y creo, bueno, creo no, sé, porque Rubén y yo hablamos antes de esto. Lo que estamos tocando aquí es que yo tengo un compañero fotógrafo que puso el grito en el cielo porque había sacado de la información una foto suya de una escena, por no identificar al fotógrafo, y se enfadó mucho hasta el punto de casi ir a los tribunales. Y luego me dijo, pero ya tengo la solución porque ahora les pongo una marca de agua. Y digo, con un Photoshop pirata, ¿no? Dice, hombre, claro, tú sabes lo que cuesta Photoshop. Y digo, a ver, un momento, si estamos diciendo que te han mangado la foto y tú has mangado el Photoshop, ¿dónde está el fundamento de tu argumento? ¿Cómo nos defendemos cuando vamos a casa? No estoy moralizando diciendo no hacerlo. Lo que estoy diciendo es que habrá que callarse a la hora de intentar defender algo que no se puede defender. Es decir, un creativo necesita, el que desarrolla Photoshop, necesita cobrar y pagar su hipoteca y vivir. No por caro podemos quitárselo. Entonces creo que más o menos tocamos eso. Hay que entender la responsabilidad que tenemos a la hora de crear una propiedad y gestionarla. Creo que es así. Bueno, y una cosa de la que hemos hablado poco es de, yo pienso, internet es una herramienta de adquirir cultura visual y también es una forma de tener que perfeccionarte. Quiero decir, cuando, no sé si vosotros lo hacéis, pero yo creo que hay tantas imágenes en internet y cuando subes una imagen en internet la va a ver todo el mundo, que es una manera de autoexigirte a ti mismo que sea la mejor. Quiero decir, hay gente muy celosa con los sitios donde hace las fotos o con el tipo de foto que hace. Y creo que sí que es bueno, es muy bueno el tema de que lo vea tanta gente porque tú antes de subir una foto de un sitio vas a intentar que sea la mejor foto de ese sitio porque luego va a ir otra persona y la puede hacer mejor. Entonces pienso que también es internet, lo que hablaba Pepe de que es una herramienta muy positiva, también creo que es una herramienta muy positiva para la autoexigencia del autor. Es decir, siempre con tantas fotos que vemos y tantos sitios que buscamos para hacer fotos, cuando vas siempre intentas que sea la mejor. Has visto tanto y sabes que tu foto luego se va a ver, que quieres que sea lo mejor que puedas enseñar de ese sitio y de tu obra. Es una herramienta de exigencia. Yo creo que ese planteamiento está bien, pero independientemente de que sea internet o sea cualquier otra herramienta, yo creo que cada vez que intentas hacer algo, pues intentas hacerlo lo mejor posible, independientemente de que llegues a tu nivel de exigencia o no. Y internet es otra herramienta más. Yo por mi experiencia, a mí por ejemplo en los cursos me viene muy bien ese flujo de información de los chavales que empiezan y que después puedas crear un grupo en FLIR, un grupo privado, donde podamos ver las fotos, donde nos podamos comentar. Y estás manteniendo un contacto. Creo que es una gran herramienta. Creo que es una gran herramienta y que hay herramientas para que no sean públicas, para que sean privadas. Y no veo el por qué no utilizarlo. Creo que está ahí y debemos de saber utilizarlo. Como dice Rubén, muchas veces te sirve un poco de, pues no sé, te espolea a conseguir algo más la imagen, ¿no? Y dice, bueno, voy a hacer una foto nocturna, típica, ¿no? En la costa. Bueno, y empiezas a ver, y una imagen que tú veas te da una idea. No vas a repetirla, pero te da una idea de hacer algo diferente. Entonces, pues voy a hacer otro, voy a probar otra técnica, voy a probar otro sistema. Entonces, pues es un poco de acicate, ¿no? Es decir, no voy a repetir lo mismo que veo 40 veces. Veo 40 veces la foto del caos de la huerta y estoy hasta la nariz del caos de la huerta. Voy a buscarme un sitio. Y me voy a la sierra de la Xorta y hago una nocturna con un arco de roca y hago otra cosa diferente, ¿no? Pues es un poquito también de buscar otro horizonte, otra imagen, algo diferente. Hay de todo, porque yo también sé de gente que aprovecha ese flujo de información, de internet, esa cantidad de fotografías para ir y repetir exactamente el mismo encuadre que ha buscado ahí. O sea que están las dos vertientes. Es lo que quieras repetir. Lo tiene muy fácil. Y no te la estás robando. No, no, no. A su manera, a su manera. O sea que... Y de los comentarios de las fotos en internet, cuando te metes en Flickr y ves una foto que tiene tres estrellas, dos medallas, un pájaro que se mueve y camina hacia la izquierda y luego se va hacia la derecha. ¿Sirve de algo comentar? Porque que te comenten las fotos y ver comentarios debería ser una herramienta muy útil. Aprender a comentar fotos es algo difícil. Pero claro, cuando colabas una foto y luego ves los comentarios, realmente es una colección de... Sí, es perfectamente legítimo que digan fotón, muy buena foto y que tú te des una palmadita diciendo fantástico, han dicho que la foto es muy buena, si es lo que quieres. Si lo que busques de tu fotografía es la adulación de la gente y que digan fantástico, pues entonces genial. Yo lo que quería, por eso un poco de desilusión con Flickr en sí, era... Buscaba una crítica constructiva donde la gente decía... Patata de fotos, aquí las cagaba aquí, allí, ahí, hay que hacer esto. Y entonces aprender. Y eso no lo encuentro en ese foro. No digo que internet, no lo encuentro. Lo encuentro en muchos sitios en internet. Sobre todo en las agrobaciones fotográficas, donde la gente se conoce, donde estamos dispuestos a criticar las fotos. Flickr no creo que sea el mejor ejemplo, porque creo que es de unas páginas menos constructivas a la hora de fotocrítica. Ahora, lo que entiendo es que es tremenda la herramienta a la hora de hacer grupos y colectivos y solo el tema de paisaje de mar, cuando nos reúnes aquí en febrero, el año pasado. Pues sin internet y sin Flickr habría acudido una décima parte de los que fueron. Pero a la hora de fotocrítica, que es lo que ha preguntado, no hay exigencia. Demasiadas copas doradas con estrellas de oro y menos conocimiento de lo que es la foto. Yo creo que el gran problema, si lo que se espera es una crítica, es también exactamente igual en internet que fuera de internet. Tú estás en un foro, como puede ser aquí, si sacamos una serie de fotos, pues dependiendo del autor, unos las van a comentar y otros no las van a comentar. O sea que yo veo muchas fotos en internet y ves muchos comentarios. Y de todos los comentarios, pues tienes que elegir con pinzas. Tienes que elegir con pinzas y te metes en otros foros donde ves que hay grandísimos fotógrafos donde cuelgan trabajos fantásticos y dependiendo del tipo de fotografía que haga, pues si te hace paisaje tiene 50 visitas, si te hace desnudo tiene 500. Y a eso no le doy tanta importancia. Creo que hay que saber en qué foro te mueves y dónde está la importancia de cada cosa. No, pues lo que decía, pues eso, que quizá Flickr, pues por su construcción, pues es un portal que es muy abierto al público, donde hay muchos aficionados a la fotografía que no son fotógrafos o no son muy especializados y los comentarios son un poco más superficiales. Quizá haya que buscar unos foros más técnicos o buscar el comentario de personas más expertas. Habrá que decir el Alcésar lo que es del César. Flickr es donde arrancó la mayoría de los fotógrafos digitales que pulularon ahora por la red. Es decir, Flickr fue la primera página que llegó a todos y que nos dejó colgar las fotos. Creo que es muy importante. Además, un número grande de fotos, porque normalmente las otras comunidades que había antes decían 15 fotos y si quieres más fotos tienes que contratar una cuenta premium y tal. La verdad es que en Flickr tienes posibilidad de colgar hasta 200 gratuitos. Sí, yo, Pepe, estoy haciendo de abogado del diablo. Quiere decir, yo a internet no lo veo malo y estoy en Flickr y estoy en Facebook. Yo tampoco. Pero, claro, las tertulias son para que la gente se plantee y entienda que no todo es positivo y que hay cosas que no podemos controlarlo. Como dice Mark, cuando subes una foto ya está ahí, ya has perdido el control de ella. Todas esas cosas te las tienes que plantear antes de hacerlo, porque puedes subir fotos en las que hayan menores o puedes hacer cosas que hay que pensárselas dos veces antes de hacerlas porque te puedes meter en un lío. Sí, yo también estoy de acuerdo que Flickr e internet, por extensión, pues, yo estoy defendiendo que es una gran herramienta, pero también muchas veces es una herramienta que está en tu contra. He visto muchos problemas entre compañeros a raíz de unas fotos subidas o mal comentadas o mal entendidas esos comentarios a través de una web. Entonces, yo la defiendo como herramienta, pero también comprendo que tiene muchos problemas. Y si el tema es el comentario, el hacer un comentario, digamos, que aporte un punto de visión diferente o constructivo, pues siempre va a ser en relación a esa confianza o ese entender ese comentario. Yo creo que lo difícil es eso. Tú cuando vas a comentar una imagen, muchas veces te retraes en tus comentarios porque no sabes cómo van a entender una crítica al compañero. Y creo que eso lleva a lo que dice Marco, que la gente no hace comentarios críticos porque es difícil saber cuál va a ser el entendimiento desde la otra persona. Yo creo que es mucho más fácil hacer una crítica constructiva cuando nos conocemos Sí, claro. ¿Queréis? No, no, pues yo, pues igual que Pepe, o sea, está claro que ahí te deja abierta una puerta en la cual tú realmente no sabes cómo puede reaccionar otra persona, sobre todo si no la conoces. Y muchas veces, pues un buen consejo puede ser entendido, pues, no sé, como una reprimenda o como una especie de, no sé, como de insulto casi, ¿no? Entonces, pues quizá la gente, en vista de lo que hay en flick, pues comenta, ¿no? Pues el fotón, la copa de oro y cinco estrellitas y, ¿no? Y night shot y todas estas cosas que te ponen habitualmente, ¿no? Entonces, quizá queda, pues eso, entre los colegas, pues hacer el comentario y muchas veces dices, pues le voy a mandar un poco de correo electrónico para que tampoco quede ahí, pues a lo mejor decirle ¿Has pasado tres pueblos con las luces o vaya composición que has hecho o tal? Yo es que con las estrellas esas, yo cuando empecé a colgar fotos en Flickr, las registraba en grupos y tal, y cuando vi que me colgaban estrellas y comentarios y se me perdían los comentarios de los amigos, que eran los que realmente quería ver porque te llenaban a lo mejor alguna foto de comentarios y perdías al final los que realmente te importaban y eran amigos que te decían que bien tal o que mal o que... Al final dejé de poner en esto esos grupos porque no servía... Para mí esos no sirven absolutamente para nada. Eso sí, para tener eso, el patito que se mueve y... Yo creo que hay un ego personal, hay mucha gente que a cualquier foto la va a subir a 40 grupos de 40.000 usuarios porque lo que quiero es que esa foto al día siguiente tenga... 400 visitas, 27 comentarios, a mí eso no me aporta nada. Yo uso 8 o 9 grupos, creo que tengo en Flickr y son grupos de gente que conozco o grupos donde medianamente la información que se mueve puede aportar algo. Si no, no me sirve para nada. En fin, bueno, pues nada, agradeceros a todos que hayáis venido y la próxima tertulia la tenemos en la sesión del 27, Benito, vamos a tener tertulia. Bueno, tendremos otra tertulia el mes que viene. Saldrá anunciada en la web. Nada, muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, gracias. Aplausos Gracias.